En este vídeo te enseño cómo descargar una partitura como vídeo. En primer lugar, en el buscador de internet, escribe MuseCore.com. En la página de MuseCore, crea una cuenta. Para ello, ir al extremo superior derecho y hacer clic en Acceso. En la ventana que aparece, hacer clic debajo donde dice Crear Cuenta. En la siguiente ventana, completar en primer lugar con la dirección de correo electrónico. En segundo lugar, crear un nombre de usuario. Y en tercer lugar, escoger una contraseña que deberás repetir para confirmar. Al final, tildar No Soy Robot y hacer clic en Crear Una Cuenta Nueva. Esto genera un correo electrónico para confirmar esta cuenta creada. Abrir el correo electrónico que envió MuseCore y hacer clic en Activar Tu Cuenta. Nos redirecciona a la página de MuseCore. En el nombre de la cuenta creada, hacer clic en Buscar y seleccionar Mi Perfil. Corroboramos que la cuenta está activa. Paso número 4. Abrir MuseCore la aplicación. Ir a Archivo, Guardar Online o Guardar en la nube. Depende del MuseCore que estén utilizando. Se abre una ventana donde hay que colocar la dirección de correo y contraseña de MuseCore que acabamos de crear. Y clic en el botón azul del Login. Se abre un cuadro de diálogo. Dar Continuar. Aquí comienza a cargarse el archivo. Se puede colocar instrumento, género musical, título de la partitura, la descripción. Derechos de autor. También se puede seleccionar que sea pública o privada. Y cuando llegue al 100% de la carga, ir hacia abajo y hacer clic en el botón azul, Publish o Publicar. El paso número 5 es ir a la página de MuseCore y actualizar. Allí va a aparecer el archivo guardado en la nube. Abrir el archivo. Abrir el archivo. Here se puede reproducir la partitura. Y en la parte derecha. Están las posibilidades de descargar. Como audio, miri, pdf, partitura, etc. Imprimir y lo más interesante es enviar a youtube al hacer clic aquí se abre una ventana con dos opciones subir a youtube o descargar vídeo para esto último hacer clic en el botón azul crear vídeo aparece un mensaje de felicitaciones el vídeo fue exportado en la casilla de correo electrónico para llegar primero el mail de felicitaciones y en segundo lugar el mail con el link del vídeo al hacer clic en este link vamos a descargar el vídeo para guardarlo en la pc si lo abrimos el vídeo se ve de la siguiente forma bien espero que el vídeo les sea de mucha utilidad y nos vemos en próximas publicaciones chao chao